No es fácil conservar esta figura, parezco modelo y no pienso echar eso a volver. Hay que ir paso a paso, fingiremos que tenemos un bebé. Excelente. Yo no tengo tiempo para andar entre pañales y baberos. No va a ser falta, Jill, yo voy a ser el amo de casa. Tienes diez cerditos hambrientos atrás, ¿verdad? Anda, practica con ellos. A ver, párate y aliméntalos. Tiene que darte prisa. ¿Por qué no utilizan las garras? ¿Te puedes callar, por favor? Yo me encargo. Vamos, utiliza las garras. ¡Que se callen! ¡Las garras! Ya no tengo garras, ¿entiendes? ¿Fue, Tripita? Ya, ya, duerme, cerdito gordito. Tú abrázalo. Patitas suaves. ¿Qué? Hola, frijoles legendario. ¡Vámonos! Vaya, vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí, Jill. Se metieron con nuestro... ¡Tedé! Y se robaron mis frijoles. ¡Van a pagar por esto! ¡Van a pagar por esto! ¡Avita el huevo! Sí. Muy bien. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Listos! ¡A ver, peludón! ¡Dame los frijoles! ¿Es cierto que los gatos siempre caen de pie? ¡No! ¡Es un mito inventado por los perros! Pues lo tengo que averiguar. ¡No! ¡Es, te dije que no te decepcionarías! ¿Creen que esto se acabó? ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora! ¡Tenemos que llegar a ese puente! ¡Agárrense! ¡Hopty! ¡No hay puente! ¡Confía en mí! ¡Hopty! ¡Vamos a morir! ¡Odio a los gatos! ¡Esto es la guerra! ¡Castillo del Gigante! ¡Allá vamos! ¡Justo! ¡No! ¡No! Gracias.